¡Hola, perros! El verano se está pasando volando. Y justo como en Phineas y Ferb, el problema que siempre se hace cercano es cómo pasarlo increíble. Y para esto no existe mejor remedio que una buena dosis semanal de noticiones. Así que vamos a calmarnos. Esta semana es oficial. Fox es la nueva perra de Disney. Otra vaquita al ganado empresarial. México sigue arrasando en los Juegos Centroamericanos. ¿Alguien sabe cuándo se acaba esta madre? Ya queremos ver los de Tokio 2020. Amlord disfruta de sus vacaciones echándose un chapuzón. Y el valor del peso, bien gracias. Todo esto y más, solo aquí, en El Momiciero. Como en toda relación, el principio siempre es lo más bonito. Pero cuando se trata de una relación que te compromete con todo un país, se espera que lo bonito dure siempre. ¡Ja! Como si tuviéramos tanta suerte. Pero por el momento podemos decir que nuestro nuevo emperador azteca ha tenido un recibimiento espectacular por parte de la gente, ya que el índice de popularidad actual del nuevo presidente electo arroja un agradable 9.1. ¡Ni tú obtienes esas calificaciones! Así hasta ahora, todo parece en orden en el próximo mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien demuestra ser un hombre de palabra al querer cumplir encarecidamente con su promesa de vender el avión presidencial. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y por lo tanto hay que deshacerse de José María Morelos y Pavón, nombre de esta pinche maquinota voladora. ¿La gente está de acuerdo? Al parecer la mayoría dice que sí, pero algunos otros opinan que se le debería dar un mejor uso. Porque digo, tampoco es como que el peje vaya a andar viajando en transporte público cuando vaya a sus juntas o a alguna emergencia. ¿O sí? Pues ya nos empiezan a quedar dudas, sobre todo después de que AMLO fue encontrado junto a su esposa e hijo tomándose unas vacaciones en la selva lacandona. Y salen en una foto con una familia que se encontraron ahí. ¡Ah, la madre! El presidente juntándose con la chusma. No, pues qué cabrón. O de verdad es muy humilde o esto es una cortina de humo para privatizar el aire. Claro que hay justificante en mano, ya que López Obrador dijo que se encuentra allí con propósitos informativos para poder hablar con los campesinos, los indígenas y los productores que viven en el área. Si tú también quieres excusas perronas para irte de vacaciones, mándale un whatsalpeje para pedirle consejos. ¡Ah, no! Ese era el bronco. Papus, hay noticias intrascendentes. Y luego está la de que Juan Cambios Osorio ha dejado de ser el director técnico de la selección mexicana. Y es que seamos realistas. Con o sin entrenador, los resultados de México en mundiales siguen siendo exactamente los mismos, edición tras edición. Probablemente desde hace más de 16 años. Así que da igual si se le gana a Francia como en el 2010 o si se le empata a Brasil como hace 4 años. E incluso parece valer 3 toneladas de pito que se le gane a la excampeona del mundo en el pasado mundial. Pero algo sí nos queda claro. Y es el hecho de que dirija quien dirija y juegue quien juegue, nosotros seguiremos apoyando. Sin importar cuántas decepciones nos provoque eso. Y quien es un experto en lamer botas y calentar bancas es nuestro jugador favorito, el Chicharito. Quien no perdió la oportunidad de agradecer públicamente a Osorio por su trabajo realizado en los últimos 3 años. Llamándolo uno de los mejores entrenadores que he tenido. Pues claro, como este no lo dejaba en la banca, así cualquiera. Pero bueno, hablando de cosas más interesantes en los deportes, bueno, más o menos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 continúan su curso. Y eso solo ha sido sinónimo de una delegación mexicana rompiendo madres completamente. Ya que la semana pasada hablábamos de que superaba a Colombia por unas cuantas medallas. Y esta vez ya hablamos de una diferencia de 40 medallas de oro. Han sido competencias de nado sincronizado, natación, racquetbol y tiro deportivo. Lo que han hecho que México llegue a las 86 Perseas Doradas. En pocas palabras, esta madre ya se acabó y eso que aún le quedan unos 4 días más. Pónganse sus batas y ajustense las gafas, que vamos a entrar en terreno científico con noticias que les volarán la cabeza. Y es que a más de 100 años de haberla postulado, la teoría general de la relatividad de Albert Einstein se ha comprobado exitosamente. Al parecer el Observatorio Espacial Europeo informó que los efectos predichos por Einstein sobre el movimiento de una estrella cerca de un agujero negro supermasivo son ciertos. No tenemos ni la más mínima puta idea de qué significa eso, pero suena a que hay avances en la ciencia y eso es algo digno de celebrarse con unos buenos momazos. Y si queremos entrar en más tecnicismos confusos, se habla de que la dichosa estrella fue seguida en mayo por algunos astrónomos e investigadores, mientras rotaba a menos de 20 mil kilómetros del agujero negro con una velocidad de 25 millones de kilómetros por hora. Después se compararon los datos obtenidos de la posición y de la velocidad de la estrella con las predicciones de la gravedad de Newton y puta, no sé qué pasó, pero al menos los científicos se emocionaron. Otra razón más para querer ser como Einstein, ¿verdad perros? Y esta semanita, ¿qué novedades nos trae Twitter? Esa red social que viola la privacidad de sus usuarios y que tiene más fallos que un Samsung con Android. Bueno, pues al parecer todo eso le vale madre y le seguirá valiendo mientras eso no se traduzca en pérdidas de ganancias, ya que parece que es todo lo contrario, ya que la misma plataforma reveló el hecho de que alcanzaron una ganancia récord durante el segundo trimestre del año, a pesar de todas las pérdidas de usuarios mensuales que presentaron. Pero aguanten, no se mamen. Hay que aclarar que esa pérdida de usuarios se debe principalmente a que el mismo Twitter se encargó de suspender cuentas falsas o con actividades fraudulentas de forma masiva. Sin duda una jugada excepcional, ya que las ventas subieron un 24% contra las del año anterior, llegando así a los 711 millones de dólares. Y todo eso a pesar de haberse desprendido de más de un millón de usuarios. La regla de menos es más nunca se había usado con tanta certeza, ¿o sí? Y por último, una noticia que en realidad ya tenía algunos meses, aunque inicialmente se había presentado en forma de rumores, y aún así, todos hacíamos un hecho que la compañía del gran ratón tenía el suficiente poder adquisitivo como para tener a todo el mundo a sus pies. Y este pasado viernes eso se confirmó, con la venta definitiva de Fox a Disney. Se hablan de cifras que rondan los 71 mil millones de dólares, o sea, hace un chingo de dinero, lo que permite que ahora los Simpsons sean princesas de Disney. Y por supuesto, la parte que a todos nos emociona, nos guste admitirlo o no. Los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool ahora podrían ser parte del universo cinematográfico de Marvel sin problemas. Creo que alguien que es muy fan acaba de tener el orgasmo de su vida. Y ahora solo falta esperar a ver si Disney realmente es capaz de hacer la hazaña más cabrona de la historia del entretenimiento, o si medio la caga como con Star Wars. Claro que las divisiones deportivas y noticiosas de Fox siguen siendo de la misma compañía, pero eso a quién le importa. Y bueno perros, estas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que les hayan gustado y que ahora estén lo suficientemente informados como para que puedan sorprender a las elfas con sus conocimientos intergalácticos. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias solo aquí. Anel Mamiciero, adiós. He's clamming in your windows, he's snatching your people off, trying to rape him, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here.